Hola, buenos días chicas y chicos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien, ya estamos al lunes, así que espero que tengáis un buen comienzo de semana. Bueno, la verdad es que no sé cómo voy a titular el vídeo de hoy, puede que le ponga detox para pies cansados o spa para pies cansados. Bueno, este remedio es para los pies cansados en general, o sea, para los pies. Después de publicar el vídeo de la semana pasada de cómo obtener unos pies suaves y bonitos, todo eso, pues muchas de vosotras me habéis pedido que haga un remedio o alguna cosa para los pies cansados, para la gente que trabaja de pie, que está muchas horas de pie, ¿vale? Aunque este es igual también para la gente que trabaja en oficinas y que está mucho tiempo también está sentada y hay algunas que se le hinchan los pies. Total, esto para los pies cansados. Y bueno, yo quiero compartir con vosotras este remedio porque este remedio a mí es el que utilicé durante muchos, 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 muchos años. Los que me siguen desde el inicio del canal, os he comentado que yo he trabajado muchísimos años en hostelería. He tenido muchísimos más trabajos más, pero muchos, muchos más en hostelería que en otras cosas. Y hasta hace poco estaba trabajando todavía en hostelería. Bueno, no es que ahora ya no tengo trabajo, no trabajo en hostelería, pero sí que sigo manteniendo mis dos otros trabajos. O sea, hasta Navidad es casi yo tenía tres trabajos. Por eso muchas veces vosotras me decís, pero ¿cómo que tienes tanto trabajo? Sí, tenía mucho trabajo la verdad. Pero bueno, ahora me he quedado con dos trabajos y hasta hace poco he dejado el trabajo de la hostelería. Y los que trabajáis en hostelería sabéis que se cansa muchísimo, estás mucho, mucho tiempo de pie. Y la verdad es que a veces los dolores de los pies te pueden amargar hasta el día. Así que yo os voy a presentar el remedio que hacía muchísimos años, durante muchos años. Y aparte de eso, me servía también para los juanetes. He dicho algún, alguno de, algún vídeo he comentado que yo tengo juanetes. Estoy operada de un pie, pero el otro pie sigo teniendo el juanete. Pero por tiempo y todo eso no me puedo operar todavía. Y por un poquito también de miedo, la verdad, porque la operación lo pasa mal. Por eso, bueno, no me voy del tema, pero porque digo también para los juanetes. Para los que tenéis juanetes, eso alivia muchísimo el dolor de estos, como digo yo, malditos juanetes. Que este dolor tan tenso, tan como calambrazos y todo eso. Y bueno, os voy a decir más o menos ahora los ingredientes que tengo. Y si no tenéis alguno, pues os voy a decir, pues podéis dejar de hacerlo o alguna alternativa. Bueno, vamos a, vamos a necesitar rosas secas. Sal marina, un vaso grande de sal marina. Aquí está sal marina grano 100% natural. Es, es barata, o sea, no es cara. Si no tenéis sal marina, no os complicáis la vida. Podéis utilizar sal normal. Es decir, si no tenéis sal marina, podéis utilizar esta sal, la de normal, de preparar comida y todo eso. Porque yo no os voy a mentir. Yo muchas veces cuando yo lo utilizaba el remedio, pues cuando no tengo sal marina, pues utilizo esa y sin problema. Bicarbonato de sodio. Y romero seco, ¿vale? Romero en hojas. En hojas no, bueno, así, como veis. El bicarbonato lo que va a hacer es desintoxicar. No sé si he dicho la palabra bien, desintoxicar. Y esto, lo bueno de este remedio es que esto, el romero, ayuda muchísimo a relajar los músculos de los pies. Y los músculos también de, bueno, los pies, los pies en general. Y también las rosas. Las rosas secas, si no tenéis, sin problema. No os calientáis la cabeza. Si no tenéis, y tenéis, por ejemplo, menta, podéis poner hojas de menta. Y aquí viene la cosa que sabéis que yo siempre suelo deciros, la cantidad, pero normalmente en esto yo no hago cantidad. Yo os hago como más o menos lo suelo hacer yo, ¿vale? Así, coges un poco. Y si veis que no os va a usar, apañáis con, así a ojo, pues coges cucharas. Así, cuchara grande, por ejemplo, de rosas secas. Cuchara grande de romero. Cuchara grande de bicarbonato de sodio. Y sal marina, pues coges un vaso grande. Pero yo como ya lo tengo más o menos, sé más o menos cómo lo utilizo, así. A ojo. Y si coge un puñado así. Y lo que vamos a hacer ahora es echar agua caliente, ¿vale? Yo ya tengo el agua caliente aquí. Y le vamos a echar un poquito de agua fría para que no os queméis. Cuanto el agua está más caliente, mejor. Es decir, intentar echar agua caliente lo máximo que podéis vosotros aguantar. No quiero que os queméis, pero lo máximo que podéis aguantar, ¿vale? Y por último, vamos a echar 10 gotas de cualquier aceite esencial que tenéis, por ejemplo. Tengo aquí yo de naranja, de menta, peperita y de eucalipto. Yo voy a utilizar, por ejemplo, el de menta. Vamos a utilizar 10 gotitas. Voy a utilizarlas ahora. Y como he dicho, echarle agua, porque he hecho solo agua caliente. Le echamos un poquito de agua fría y ya lo mezclamos todo. Y echamos agua fría. Y vamos a mezclar. Mira cómo mezclo yo con una cucharada, ¿vale? Uy, sal para el pelo. Bueno, y cuando ya vemos que se está derritiendo un poquito la sal, pues ya metemos los pies. Bueno, después de mezclarlo vamos a meter los pies. Los pies tienen que estar limpios, aunque sea con agua y jabón, ¿vale? No lo pongáis directamente de los cal... de quitarlo de los zapatos y directamente aquí. No, lo laváis con agua y jabón. Y lo ponemos aquí. Y aquí lo dejamos media hora. De media a 45 minutos. Yo siempre lo dejaba 45 minutos porque yo siempre os digo más o menos el mínimo, pero por si la gente no aguanta. Pero siempre de 45 minutos hasta una hora no pasa nada, ¿vale? Y después de estos 45 minutos, por ejemplo, media hora, pues lo que vais a hacer es luego lavar vuestros pies. Y vais a notar un alivio inmediato, de verdad. El olor es increíble con el aceite de la menta, la verdad. Yo os doy un truco para que no os dé pereza a preparar la mezcla. Yo, cuando yo trabajaba, lo que hacía, en vez de enseñaros ahora como... Cada vez que quieres hacerlo, coges un poco de aquí, un poco de aquí, un poco de aquí. Yo lo que hacía es cogía mucha cantidad de cada cosa y la mezclaba y la ponía en un bote como este. Este, por ejemplo, que os estoy enseñando, yo lo utilizo para los baños, para baño de... A ver, ¿cómo lo digo? Para bañera, es decir, spa en tu casa. Cuando lleva muchas hierbas y lo pones para que tu cuerpo se desintoxica y a la vez te relaja los músculos mucho. Y si tienes alguna dolencia de la espalda o objetos o alguna cosa, eso va genial. Si queréis, os haré un vídeo de qué es lo que lleva. Como veis aquí, veis, lleva anís estrellado, lleva muchas cosas y lleva también rosas secas y lleva un montón de cosas. Y después de esto, ya está listo. Como si dios, os laváis los pies y hasta luego, si queréis hidratarlos, podéis ver el vídeo que hice la semana pasada y vais a tener los pies estupendos. Yo, como trabajaba todos los días, cuando trabajaba en usted, ya trabajaba todos los días, pues lo hacía casi cada dos días. ¿Por qué? Porque tú cuando lo haces el día siguiente ya no te molesta como el día anterior. Entonces, lo puedes hacer todos los días si quieres o puedes hacerlo cada dos, tres días. Como le digo, cada dos días, ¿me entendéis? De dos días a dos días. Bueno, creo que me habéis sentido. Y bueno, este era el remedio de hoy. Es increíble, de verdad, hacerlo porque eso lo comparto con vosotros porque eso es el que hago yo. Hay otro también con muchos aceites, pero no quería complicaros las cosas. Por ejemplo, si vosotros no tenéis el que he hecho yo, el de menta, podéis hacer el de lavanda también, el de limón, el de naranja, cualquier cosa que tenéis. Y si no tenéis, como os he dicho, menta, coger hojas de menta, frotarla así y la echáis ahí y con trozos de limón, limón, o sea, fresco, limón normal. Y bueno, hasta aquí llegó el vídeo de hoy. Espero que os guste el vídeo, espero que os ayude mucho. Y para las chicas que me pedís para piernas cansadas, os prometo, os prometo, os prometo que mañana vais a tener el gel para las piernas cansadas. Es algo también sencillo y que va súper bien, ¿vale? Os quiero mucho y nos vemos mañana.